Espectacular, Rafa de Carnavalesco Cajamarquino, organizado por el Club Social Bellavista Celentín Sábado 24 de Marzo, en el mejor local, San Vicente Ferrer de Coto Empezamos por Cajamarca, arriba caballos blancos y lulos Yo soy de una provincia, yo soy de... Internas, con Guillermo Orquesta y Conjunto Tú a ellos, para que te quiera esta vida, todo a todos Cielo Azul de Celentín, sabrosísimos platos típicos Este es Sábado 24 de Marzo, al San Vicente Ferrer de Coto Costado de la Reñez, Independencia Las damas entran gratis hasta las 10 de la noche Los esperamos desde las 8 de la noche